Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto. Como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Vos dirás que la eligen porque la aman. Yo creo que es al verse. Dice, a Beatriz no se la elige, a Julieta no se la elige. Vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. Pero estoy solo en mi pieza. Caigo en artilugios de escriba. Las perras negras se vengan como pueden. Me mordisquean desde abajo de la mesa. Fragmento de Rayuela 1963, Julio Cortázar. Soy Jorge Iván Ríos Rivera, vicerector de Docencia del IT.